Mal ejemplo, tropieza al pequeño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de febrero 1º del 2021, según San Marcos. Dijo el Señor, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es causa de tropiezos, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes, y tengan paz unos con otros. Y levantándose de ahí, fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente a donde él y les enseñaba como solía. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. El mal ejemplo hace tropezar a los pequeños. Cuando quienquiera de nosotros así traiga una cruz o una mitra en la cabeza, se comporta de una manera contraria a Dios, hace tropezar a los pequeños. Y el Señor hoy es muy directo. Contrario a lo que algunos han inventado para vender indulgencias, el Señor nos dice directamente que se van a ir al infierno. Y lo dice de manera clara. Más de valía que le hubieran amarrado una piedra enorme en el pescuezo y lo hubieran aventado al mar. Se hubiera muerto antes de hacer eso. Más de valía. ¿Por qué? Porque en el infierno, precisamente, el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el tormento es eterno. Eterno el tormento. Quisiera solamente comentar una fotografía que me tocó ver de Marcial Maciel. En el momento de su muerte le sacaron una fotografía. Estaba apoyado en la cama, la lengua completamente salida, pero salida de una forma rarísima, como si lo hubieran ahorcado. Una expresión de espanto en la cara. Y es precisamente porque con los abusos que él hizo a los niños, a sus seminaristas, que fueron muchísimos, seguramente los demonios fueron por él. El que tomó la fotografía seguramente ya la borró, pero me tocó verla precisamente en internet hace años. Y me impresionó muchísimo. Muchísimo me impresionó. Un hombre que aparentemente se había dedicado a ser servidor de Dios, pero que su realidad, que sus acciones eran lo contrario. Más le hubiera valido que se hubiera cortado la mano, que se hubiera cortado el pie y se hubiera sacado el ojo. Encubrir a estas personas de nada vale. Pensar que no pasa nada tampoco. Veamos y examinémonos tranquilamente nuestra propia vida. Si estamos siendo congruentes con aquello que Dios nos pide. Para que podemos ser precisamente objeto de la misericordia de Dios. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.